La Iglesia Católica Por el Bien de la Humanidad en Venezuela Vamos a escuchar un segundo audio del Mazolandro Porque tenemos que tener en consideración esas frases Esas manifestaciones y lo que hay detrás de todo esto Y lo que puede derivar para lo cual hay que estar preparado Definitivamente y no podemos quedarnos brazos cruzados A la expectativa o con miedo o con pánico Porque van a seguir como corre el tiempo montando las patas Digamos así, montando el pie sobre nosotros No podemos seguir Y la Iglesia es fundamental en este momento Es fundamental y vamos a ver el llamado precisamente nuestro Que sugerimos a la Iglesia Católica Al pueblo, a la nación como tal Dentro y fuera del país Para poder combatir a este régimen De la manera que necesariamente Tenemos que hacerla para acabar con ellos Veamos el siguiente audio del Mazolandro Entonces abandonamos la pelea Y la pelea no se abandona La pelea se da ahí en el terreno ¿Dónde? En la Iglesia ¡Ey! Yo quiero hablar Yo quiero hablar porque si usted está hablando de Encontrar la revolución Yo voy a hablar a favor de la revolución O es que el cura El cura no debería portarse que crea que es el dictador de la Iglesia Digo yo Debe ser el servidor A la orden de los fieles A la orden Que se conviertan los curas en pastores verdaderos En pastores de la Iglesia Pastores de Cristo No en pastores de ADE, de COPEIO, de Primero Justicio, de Voluntad Popular Eso en algún momento va a ocurrir Se llamará la rebelión de las Iglesias Digo yo, no sé Digo yo ¿Qué está haciendo el Mazolandro? Está tratando de llamar a una rebelión Del pueblo contra la Iglesia Pero es a sus seguidores Ahí cita en medio de todo lo que dijo ese día miércoles De una, de dos, de tres, de varias personas dispersas por la Iglesia Es decir, crear un caos dentro de una misa Imagino que quienes irán allí O quienes enviará definitivamente Porque deben estar planificando esto para hacerlo Deben estar identificando algunos templos, algunos sacerdotes, algunos obispos Para poder contraponer y crear ese estado de terrorismo A nivel de esas localidades, de los templos religiosos de la Iglesia Católica Pero sigo señalando Esto no tiene que ver netamente desde la Iglesia Católica Quien ha sido la más firme Quien es el culto religioso de mayoría de los venezolanos Aquí hay que organizarse Aquí hay que estar preparado para esto Desde los, digamos así, desde el clérigo de la Iglesia Católica Pero por supuesto de la población No podemos permitir que en una misa Es que vaya gente e interfiera Eso no es un foro No es un debate parlamentario, no Y en la prédica, la homilía Que es donde normalmente o donde ocurren Las prédicas o los señalamientos Desde el punto de vista de lo que existe Como régimen de narcotiranía Que atenta contra la humanidad Que atenta contra lo social de la población Y que es una responsabilidad Es un deber cristiano Legal, legítimo De cualquier sacerdote Ante una población que ve allí Que va a la Iglesia buscando respuesta De Cristo, ciertamente de su fe O de cualquier otra Pero el que le digan Donde está ese mal Que la Iglesia siempre ha combatido el mal históricamente No digamos que haya habido errores Desde el punto de vista de lo que ha sido La Iglesia Católica Históricamente Pero ciertamente hoy Y siempre ha sido Un combate Contra el mal Y ese mal Que se sitúa incluso en los propios templos Como cuando Cristo agarró un látigo Y echó a los mercaderes del templo Utilizó la fuerza Utilizó la presión Y esa hoy Debe estar en mano de los sacerdotes Debe estar en mano del propio pueblo Y a toda esa organización Y cito aquí Unos tweets Que hice en diciembre Donde un hilo Que comenté De cómo debe ser La organización de la Iglesia Previo a esto Que dijo el Mazolandro La Iglesia debe estar Aprovechando la organización Los templos Las infraestructuras De la Iglesia Católica De todas las religiones Para unirse a ese pueblo Bajo su prédica De atención humanitaria De lo social De salvaguardar la humanidad Veamos a continuación Unos tweets En los cuales Unos tweets Donde puse En diciembre Sobre este llamado A la Iglesia A participar Me permito leer La Iglesia Católica En Venezuela Junto a las religiones Que realmente sostienen Una doctrina Dirigida a salvación De la humanidad Como son la mayoría Mediante su prédica Y su acción social De asistirla Humanitariamente Deben constituirse En centros motores De organización Y lucha en todo el país Eso puede suceder En Venezuela Asimismo Como se lee La Iglesia A través de cada Templo, parroquia Un centro social De atención Debe tomar la iniciativa De lucha Por contraponer La principal causa De daño social Sistemático Que hoy agrede Reprime Persigue Secuestra Deja morir Y asesina Venezolanos Esta iniciativa De emprender Una estrategia Que vaya De la predicación A la acción Con la ciudadanía Jesús Que tomó el látigo Para echarle el templo A los mercaderes Es tiempo también Que su iglesia Clérigos Y laicos Asuma un papel Más activo Y de fuerza Con la comunidad El clero religioso En cualquier manifestación Particularmente La católica Y excepto individualidades Ha venido mayoritariamente Caracterizando La situación Del país Al punto de catástrofe Y asimismo El régimen Que la causa Lo señala debidamente Como totalitario Y criminal Así como ha sido Parte de lo que Se señala En la conferencia Episcopal venezolana A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César No es cuestión De dinero Ni menos Pretender Cargos políticos Para la iglesia Nuestra lucha Definitiva Nuestra lucha Humanitaria Es por la libertad Fundamentalmente Y ello debe Involucrar a la iglesia En acción Más allá De su prédica Ahí les dejo Ese hilo De ese twitter Y esta lucha Tiene que ser Definitivamente Bajo todas Las organizaciones Y la iglesia Es un pilar Fundamental Para ello Tenemos el pueblo Tenemos la iglesia Tenemos otras organizaciones Los partidos políticos Tienen que abandonar Su caren Su pretensión Y su aspiración Y volcarse Definitivamente En un solo Bando A desfenestrar Lo que prioritariamente Es Y debe ser El cese De la usurpación Y el apoyo Internacional Estar presente Permanentemente Como lo ha manifestado Así El secretario Pompeo Vamos a analizar Un tweet Una declaración Del secretario Pompeo En torno a esto Y como ha sido Mal interpretado Pero que está Dentro de él Y detrás de él Una estrategia Necesaria Que debe abarcar Todo lo que hemos Estado diciendo Precisamente Y contraponer esto Del régimen De Nicolás Maduro Y sus secuaces Seguimos En el próximo segmento